Ahora, mire, están vendiendo todo, soles, 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 propietarios. Dime prisionero de aquellos recuerdos que no volverán. Hablas conmigo y me pides tiempo, el reloj de arena no te puede esperar. Hoy hayan perdido tus sentimientos, es lo que te aleja, dime la verdad. Tiempo, no me pidas más, tiempo para una vez más. Todos tus recuerdos de mi vida siempre estarán. Tiempo, no me pidas más, tiempo que te acabará. El reloj de arena te amargó la hora final. Tiempo, no me pidas más, tiempo para una vez más. Tiempo, no me pidas más, tiempo para una vez más. Tiempo, no me pidas más, tiempo que te acabará. Solo tus recuerdos en mi vida siempre estarán. Tiempo, no me pidas más, tiempo que te acabará. El reloj de arena te amargó la hora final. Miren, nunca aplaudimos a los camarógrafos, miren el carisma que tienen los camarógrafos. Mirá Gustavo, Gustavo.